¿Necesito ser espiritual o tener habilidades psíquicas para aprender a leer el tarot? No necesariamente lo de las habilidades psíquicas no son necesarias, porque yo considero que todas las personas tenemos magia adentro, lo que pasa es que algunas personas evitamos acercarnos a esa parte nuestra, pero estoy seguro que más de alguno me puede poner aquí en los comentarios alguna pues vivencia que han tenido con una situación psíquica que lo sacó de contexto en su momento. Todos tenemos dones definitivamente y si no los tenemos porque decimos algunas personas dicen ah es que yo no tengo ningún don, definitivamente si lo tienes solo que tienes que trabajarlo. En cuanto a ser espiritual definitivamente si tienes que ser espiritual, porque tienes que trabajar energías, tienes que creer en estas situaciones, porque cómo vas a hablar o predicar algo en lo que no crees. Bueno, pero si te gusta este tipo de contenido sobre tarot, no dudes en seguirme y seguirme en estas otras redes sociales.